Hablamos de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un fugitivo albanés que estaba reclamado en Francia por un presunto delito de tráfico de drogas. La Policía Nacional detuvo el viernes 1 de febrero en Orihuela a un fugitivo albanés de 58 años por cometer presuntamente un delito de tráfico de drogas entre los años 2010 y 2012 en Francia. La investigación comenzó el día 30 del pasado mes cuando agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante tuvieron conocimiento de la entrada en vigor de un orden europea de detención con fines de extradición emitida por Francia. La misma informaba de la reclamación en vigor formulada por Francia de una persona por un presunto delito de tráfico de drogas cometido en su país y en la que el prófugo se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión. Los policías investigadores comenzaron a recabar todas las pesquisas posibles de dónde se podía ubicar este individuo y fue localizado en Orihuela. Para proceder a su detención se estableció un dispositivo especial puesto que el fugado pudo eludir a la justicia francesa cuando comenzaron las detenciones de los miembros de la organización criminal a la que presuntamente pertenecía en Francia. El entramado criminal del que formaba parte se dedicaba presuntamente a traficar con droga entre varios países europeos. Los principales ingresos de estos venían a través de tráfico de cocaína y marihuana. El papel que presuntamente ejercía el fugado dentro de esta organización era extorsionar a los clientes para que pagasen lo adeudado, realizando viajes habitualmente entre Francia, Italia y Albania. Una vez establecido el dispositivo los agentes procedieron a la detención del furtivo en base a la orden que tenía en vigor y traslado a la comisaría provincial de Alicante. El reclamado fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción para llevar a cabo la ejecución de la orden europea de detención y entrega interesada y emitida por Francia.